Entraron a robar hoy, no sé si anoche o hoy a la mañana, pero bueno, rompieron la puerta, hay que cambiarla. Entró por el costado. Sí, 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 sí. La reja, arrancaron el reflector, se llevaron la comida de la semana, la carne que compramos ayer para toda la semana. Y desorden, desastre, cosas tiradas, todos los recipientes con tapa del mueble, estaban todos destapados. O sea que seguramente buscarían dinero, pero bueno, acá dinero no hay, no existe. Se llevaron cosas que son muy necesarias, que necesitan los chicos para el día a día. ¿Cómo van a ser ahora? Tanto los chicos como los adultos, la carne, la comida de la heladera. Estaría bueno decirle a esa gente que pueden venir a buscar comida, que no es necesario que se la roben. Acá está abierto para toda la gente. Seguramente, acá la comida no se le niega a nadie, así que vienen y llevan. Hay días que es excelente, hay días que es un poco, a veces no tiene tanta carne, pero es debido a los grandes costos de la mercadería. Pero yo creo que todo el que viene tiene la posibilidad de llevar algo de lo que necesita. Graciela, dame la forma de comunicarse, de llegarse aquí, para que la gente pueda acercar alguna ayuda. La calle es Nicolás Pérez, 1935. Dentro de la colonia ferroviaria. Exactamente, es a la altura de Pacífico 2700. Y el teléfono es 496-4366.